Es muy importante también el que se aprobara, que se llevara a cabo una reforma para quitar los fueros, en especial al presidente, que pueda ser juzgado el presidente de la República en funciones por cualquier delito como cualquier otro ciudadano, otro ciudadano. Esto venía desde la Constitución del 57 y a pesar de la revolución se mantuvo en la Constitución del 17, el fuero presidencial, y ahora se llevó a cabo esta reforma. Y otras más, como la de la revocación del mandato que se va a llevar a la práctica por primera vez el día 10 de abril, dependientemente del resultado, es establecer el hábito democrático, no olvidar que el pueblo es el soberano, que se tiene que mandar obedeciendo.